Pero así llega el extremo, o sea, se va alimentando, se va alimentando de cosas negativas porque no tienes el alcance que pueda tener toda esa gente que muestra cuerpos perfectos, espectaculares, marcados, dibujados. Utilizando cuánto filtro existe, hacer una persona normal y corriente, sencilla y feliz. Y es impresionante la cantidad de niños, adolescentes y niños que se sienten mal consigo mismos. Que tienen consecuencias de esa baja autoestima debido a toda esta afluencia de la social media y de una sociedad que ha marcado determinados y que valores como lo normal y lo que debe ser cuando no es así. Entonces muchos los van a ver con que todos los demás son atractivos menos yo, el cuerpo mío no, yo no me siento bien así. Dejan de comer, se comen una vez al día. O sea, se someten incluso a situaciones extremas y poniendo en peligro extremadamente su salud, valga la redundancia. Autoestima es la forma en que usted se percibe a sí mismo, cuánto se gusta y se valora a sí mismo. Varios aspectos como los compañeros con quien usted se rodea, la familia y los diferentes medios de comunicación, las redes, la televisión, están relacionados y pueden afectar su autoestima. Yo creo que nosotros como padres, una de las misiones más importantes que tenemos es que tratar de que nuestros hijos se desarrollen con una autoestima saludable, estable, porque eso de eso va a depender muchas cosas en el futuro. De eso va a depender no caer en estados de ansiedad, no caer en una depresión, más o menos un equilibrio en lo que es la parte académica. El autoestima es extremadamente importante, el desarrollo de una autoestima sana en los niños es extremadamente importante. Y parte de esa autoestima se empieza a formar y se forman las bases sólidas en el hogar, en la casa. Eso no lo enseña la maestra en el colegio, eso no lo enseña en las clases de etiqueta o en las clases de fútbol, no. Eso se enseña, esas raíces de esa autoestima se enseña en la casa. Bueno, nosotros tenemos que formar parte de un, en estos días estaba en un training y a mí me gustó mucho una de las cosas que la entrenadora nos estaba diciendo y es que nosotros tenemos que volcar la forma en como nosotros eduquemos a nuestros hijos con una perspectiva positiva. No hay que enfocarse en lo negativo, hay que tratar de ver lo negativo, sacarle una forma positiva a eso negativo para no estallar, para no comprimir y para no rescrebajar esa autoestima en el niño. O sea, es importante, ok, el niño se equivocó, hijo, te equivocaste, pero mira, yo creo que tú lo has venido haciendo de esta manera mucho bien. Yo creo que tú puedes continuar así y darle posibilidades, ser el soporte, el soporte positivo, no el padre que le dice, pero es que tú no sirves para nada. O sea, es que tú eres, es que tú eres lo peor que me ha podido pasar en esta vida. Entonces, ¿qué le estás inculcando a tu hijo cuando tú le dices eso en lugar de hacerle un reforzamiento positivo de la situación? ¿No? Este, ¿qué le estás haciendo? Le estás creando subconscientemente en su pequeña capacidad mental que tenga, que yo no sirvo para nada. O sea, yo soy un, como decimos en mi país, perdónen si es vulgar la expresión, una plasta. No sirvo para nada, mis padres no me quieren, no me valoran, yo no hago nada bueno. Entonces, ¿por qué voy a hacer algo bueno si todo me lo van a tomar como que lo hago malo? Entonces, por eso para mí es bien importante que la autoestima se tiene que empezar a formar y atar los lazos en la casa, en el hogar, con el apoyo y el soporte de los padres. No, también los hijos tienen que ver ese ejemplo de tener unos padres que sean seguros de sí mismos, confidentes, felices con su cuerpo. Nadie está diciendo no hagas dieta, quiérete como seas. No, no es mi punto. Mi punto es que uno tiene que estar conforme, uno tiene, no tanto la palabra conformidad porque se puede tomar en el aspecto negativo. Uno tiene que estar feliz con lo que hay y lo tiene que demostrar y lo tiene que aceptar. Y de la única manera que eso suceda es que uno tenga una autoestima sólida, de raíces formadas, porque eso a ti te va a indicar o te va a ayudar a afrontar las cosas que se te presenten en la vida. Yo nunca tuve una estatura chiquita, gordita, pero yo soy feliz conmigo misma y yo dentro de mi estatura y dentro de que nunca he sido flaca, yo considero que yo soy bella. Yo considero que le gusto a las personas, yo considero que yo irradio luz, pero por qué, por qué yo soy así, por qué es que eso se formó conmigo desde pequeña, ¿no? Eso no vino así de la nada, no, eso se formó conmigo desde pequeña. Muy chiquita, desde, les puedo decir como desde mi childhood completa, fui gorda gorda y tuve en comedores dietéticos porque yo soy de un país donde las mujeres venezolanas tenemos que ser bellas, cuerpos esculturales y mises, ¿no? Lamentablemente yo no fui mí porque no tenía ni la estatura ni el cuerpo, pero aprendí a quererme a mí misma, aprendí a aceptarme como lo que soy, sin dejar a un lado el cuidar, sin dejar a un lado que tengo que cuidar la alimentación, no solamente porque quiero verme bien, sino también porque tengo ciertos problemas de salud que los tengo que, que, que me tengo que ayudar con lo que consumo, ¿no? Entonces, eh, eh, es muy importante eso, no, no, no es la obsesiva, impulsiva y repito, obsesión por estar flaca esquelética, este, porque si no nadie me va a aceptar, ¿no? Yo tengo una constectura que la tengo de, 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 de naturaleza, mis huesos pesan, eh, eh, soy doble, ancha de espalda, entonces son, son cosas que me tengo que poner demasiado, súper esquelética para, 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 para demostrarlo y no lo quiero hacer ni me interesa, ¿no? Además de que yo, siempre he partido del, 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 del dicho de que yo ni soy cantante, ni soy actriz, ni soy modelo, ni mis, entonces yo soy lo que soy y creo que es suficiente por lo que soy. So, eh, es el hecho de enseñarles a ellos a quererse, querernos a nosotros mismos, porque de esa manera ellos se van a sentir seguros también, ¿no? Entonces eso involucra una serie de, de, que es como una cadena, tú, tú eres la principal y ellos se van atando a ti, ¿no? Este, y si tú te sientes insegura contigo misma, sí, eso se lo estás transmitiendo a ellos también. Por eso digo y repito, yo creo que la autoestima se forma en el hogar, es la base donde empieza a crecer esa raíz que es con los padres y esa relación con los hijos. Y eso va creciendo y formándose a medida que va pasando el tiempo. Yo lo estoy haciendo así, yo he debido hacerlo, ay, ¿será que lo sigo haciendo así? Autoestima positiva versus pobre autoestima. Autoestima positiva, usted se valora a sí mismo, sabe que es digno de ser amado, es consciente de sus puntos fuertes y talentos y lo celebra, está feliz consigo mismo la mayor parte del tiempo. Sí, eso es una, una autoestima positiva, ¿no? Este, te aceptas, te valoras, te quieres, eres feliz contigo misma, lo, lo compartes, lo disfrutas, hasta haces bromas de algunas cosas que no te gusten tanto, este, pero hay que sacarle un brillo, una bolita de billar, más de la que ya tiene, ¿no? Este, mira, lo, lo más bonito que yo tengo son los ojos, bueno, a destacar esos ojos, lo más bonito que yo tengo es el pelo, a darle con ese pelo y, y eso va complementando una cosa con la otra. Lo importante es quererse, aceptarse, este, y fluir con eso, que es bien, bien, bien importante. La pobre autoestima, no confía en sus propias opiniones e ideas, cree que todo el mundo es mejor que usted, no puede aceptar cumplidos o comentarios positivos, tiene miedo de salir de su zona de confort y probar cosas nuevas. Bueno, la pobre autoestima, o baja autoestima, puede causar muchas cosas peores que esta, y puede llevar a adolescentes y a niños a cometer hechos graves y dolorosos al final, ¿no? Entonces, dependiendo de, de cómo se forme esa autoestima, es como ellos la van, la van a ir sobrellevando, ¿no? Factores que afectan la imagen corporal y la autoestima, factores personales, factores sociales, familia y amigos. Imagínense que yo he conocido jóvenes, bellos y hermosos, que tienen una autoestima baja. Y, y le estoy hablando bello y hermoso, porque para mí todo el mundo es bello, pero es, con, no son, o sea, son delgados, altos, como decimos, una figura griega. Y tiene una autoestima súper baja. ¿Por qué? Porque la raíz, cuando ese ser se empezó a formar, a crecer, esas raíces de formación de la autoestima, no estuvieron sólidas. Y quizás tuvieron unos padres tóxicos y negativos, que todo el tiempo le estaban, que era resaltando todo lo negativo que había en ellos, y no lo positivo. Porque todos tenemos cosas positivas, más que las negativas. Y esas son las que hay que resaltar, ¿no? Entonces yo conozco personas bellísimas, que tienen una autoestima completamente baja y no se lo creen. No se lo creen, que eso es lo más, lo que te puede impactar a ti. O sea, por Dios, si mírate a un espejo, no se ven bellos, no se ven, ven que les faltan. Y empiezan a buscar cosas que no tienen para no aceptarse y justificarse, ¿no? Es para que tengan una idea que la baja autoestima no solamente está en... Es que la sociedad nos ha llevado a una serie de perjuicios increíbles, ¿no? Como el que nosotros tengamos que dividir en gordos y flacos, cuando todos somos iguales, gorditos, bonitos. O sea, pero es así, es muy fuerte. Muy fuerte tener que lidiar día a día con demasiados perjuicios, ¿no? Cada día hay más y más y más y más y se intensifican más, ¿no? Con toda esta efervescencia de las redes sociales y el TikTok y el que baila y lo que se vende. Y lo que se vende que no puedes comprar porque no te da para comprarlo. Pero entonces es esa presión, esa presión, esa presión. Entonces eso influye de todas formas, ¿no? Ay, Beatriz, tú tienes una mano levantada. No sé si quieres hacer alguna pregunta o intervención. Beatriz Yosef. Bueno, le vi una manito levantada por ahí. Factores personales. Tenemos la edad. La percepción sobre el cuerpo comienza en la niñez tardía y a comienzos de la adolescencia. La pubertad. El cuerpo cambia y los jóvenes comienzan a concentrarse en su apariencia. Se compara con los demás y lo que ven en las redes sociales y otros medios de comunicación. Género. Las niñas son más propensas a tener una mala imagen corporal, pero hoy en día más niños están enfrentando el mismo problema. Tamaño del cuerpo físico. Los niños que tienen sobrepeso o creen que lo tienen son más propensos a tener malas percepciones de sí mismo y su imagen. Razón número uno de la intimidación o bullying en la escuela. Es cierto, es decir, tristemente es cierto, ¿no? Bueno, la edad comienza desde la niñez, claro, no una niñez cinco años, pero yo diría que siete, ocho años ya el niño comienza a tener esa capacidad de poderse comparar con los demás, a mirarse, a decir quién, a diferenciar entre una cosa fea o bonita. No es que todo depende del ambiente donde se desenvuelva. Después viene el a eso le agregamos la pubertad, la adolescencia, las hormonas. Te comienza a acabar a cambiar la voz, comienza a cambiar el cuerpo, salen cosas que no tenía. Comienza toda la experimentación, las hormonas te juegan una partida, pero increíble. Un día estás de buena, al segundo estás de mala y al otro día no quieres hablar con nadie. En fin, la pubertad en la adolescencia es una de las etapas más difíciles que cualquier ser humano puede presentar. Y es cuando más apoyo necesita, es cuando más soporte de los padres necesita y es cuando más hay que estar allí con ellos. Y es cuando más necesitan de una alimentación saludable, balanceada, ¿no? Este, el género, las niñas son más propensas a tener una buena, sí, por, por, por toda esa presión social que existe, de que hay que ser flaco, de que es el ser flaco es lo mejor. Y resulta que cuando viene la etapa en que las hormonas comienzan a hacer y a deshacer y comienzan esos cambios físicos, empiezan algunas cosas a ser un poco más grandes que otras en el cuerpo de la mujer. Entonces, ahí empiezan las niñas, quizás, a su autoestima a bajar un poco y es cuando más soporte de la madre, sobre todo de la madre, ¿no? En ese caso, en ese caso, el que la pueda tener, necesita para ayudarla en todo lo que conlleva esos cambios de ser de niña a mujer. Y, por supuesto, sí, es cierto. O sea, un niño gordo en las escuelas hoy en día, por Dios, sálvese quien pueda. Los niños son crueles, los adolescentes son súper crueles y lo vemos diariamente. Lamentablemente, el pan nuestro de cada día, si eres gordito, te olvidas. Es muy difícil que no alguien te llame gordito o te diga cualquier otro sobrenombre. Lamentablemente, es así. Yo creo que todo esto se puede llegar a detener un poco cuando los padres sean un poco más conscientes con sus hijos y comience una educación y una revalorización de los valores, una reorganización, reformación y rescatamiento de los valores en el hogar, ¿no? Es muy importante porque es lo que veo día a día en todas partes a donde voy. Factores sociales, sociedad y cultura. Relación entre apariencia física y estado de alma. Cuando me veo bien, me siento bien. Cuando me veo mal, me siento mal. Bueno, eso sí es cierto, ¿no? Bueno, de los factores sociales yo creo que abarcan el 80% de lo que es la presión en la cual están sometidos nuestros hijos y nosotros mismos también. Y por eso hay que tener tanto cuidado cuando vemos que nuestros hijos son tiktokeros y están todo el tiempo en cualquier red social por horas y horas y horas y horas del día. Una cosa impresionante, ¿no? Pero es cierto, la relación entre la apariencia física y el estado de ánimo tiene mucho que ver porque tú estás enferma, tirada de una cama y te sientes horrible, ¿no? Es lógico, pero ahora tú te sientes mejor, vas, te echas un baño, te lavas tu pelo, te vistes y ya te empiezas a sentir mejor. Entonces una cosa lleva a la otra. Una persona deprimida, con una autoestima baja, que esté en su casa, encerrada en el cuarto, que no se quiera ni bañar. Eso, o sea, es muy difícil que uno llegue y lo pueda levantar. Es muy difícil. Una autoestima baja combinado con un estado depresivo, uf, es una combinación fatal. So, cuando uno ve a sus hijos que tengan un pico de down, hay que levantarse. Let's go, vamos a salir, vamos a hacer ejercicio, vamos a caminar, vámonos por el cine, vámonos por el parque, vamos a comer un helado. Hay que levantarlo, hay que movernos, no dejen que estén encerrados en el cuarto todo el tiempo. Eso es lo peor que pueden hacer. Porque los estados depresivos, con estados de ansiedad y una baja autoestima es una combinación fatal, que puede desencadenar en cosas que uno no quiere ni pensar, ¿no? Hay una gran diferencia entre los niños y la niña, y eso ha existido desde siempre. Desde siempre. Hoy en día se está tratando de que todos seamos iguales, ¿no? Pero somos iguales porque somos seres humanos, pero tenemos nuestra propia diferencia. Pero lo que se le ha impulcado a los hombres es que no, no, tú no te puedes sentir así, tú eres hombre. O sea, no, todos tenemos derecho a sentirnos mal y a sentirnos bien, ¿no? Es normal, es parte. O sea, hoy no me siento con ganas de hacer nada, hoy no me siento con ganas de salir a ninguna parte. Y está bien, mientras nosotros estemos ahí observando con el ojo abierto. Lleva dos días así, no, ya la cosa no está bien. Entonces hay que tomar acción. Estatus socioeconómico. Muchas veces el nivel socioeconómico puede afectar la autoestima y la imagen corporal. Si uno no puede vestirse bien o tener el accesorio de moda que todos tienen, no puede pagar una membresía de gimnasio, no puede alimentarse de una manera balanceada y saludable. A menudo la comida rápida es más barata y fácil de obtener en comparación con los alimentos saludables. Indiscutiblemente que, y yo voy a hablar de nosotros como inmigrantes, ¿no? Porque aquí creo que casi todos somos inmigrantes, los que estamos en este foro. Para nosotros es bien difícil el salir a la calle y trabajar y poder mantener a nuestros hijos o nuestra casa, ¿no? Porque aquí ganarse un dólar cuesta, y cuesta mucho, mucho sudor y sacrificio, ¿no? Y eso es algo que uno tiene que enseñarle a sus hijos y es parte de ser inmigrantes, ¿no? Ahora con esta evolución tecnológica y este acceso a un sistema global donde tenemos la capacidad de conectarnos con todo el mundo todo el tiempo al instante, en el mismo momento. Este, esa afluencia materialista de objetos que de una u otra forma la, la red y o la propaganda o todo nos influencia y nos llevan a consumirlos, ¿no? Este, en muchas ocasiones habrá gente que los pueda de comprar y consumir, pero en la mayoría no. En la mayoría los padres viven cheque a cheque y aquí es muy difícil, este, tener una capacidad de ahorro, este, y llegar a, a, a tener, bueno, lo que uno quiera soñar, ¿no? Este, este, entonces tú ves jóvenes que se sienten completamente mal, completamente deprimidos porque no pueden comprarse un par de zapatos de 300, 400 dólares, por decir un precio, porque sé que cuestan mucho más o, o, o una que quiera comprarse una cartera y no es una ahora. Es que cada semana es que cada semana es una cosa nueva, entonces eso los lleva a sentirse menos, eso los lleva a sentirse no aceptado, este, a no ser parte de, eh, comienzan esos problemas de autoestima, ese conflicto interior, ¿no? Con esos pobres jóvenes que todavía no están completamente, eh, eh, desarrollados, este, y lamentablemente los lleva a tener una imagen falsa, pero baja de sí mismo, ¿no? Este, este, y vuelvo y repito, estos son factores, ¿no? Pero quienes tienen la capacidad y quienes tienen el control son los padres, entonces, como siempre digo, el hablar, el hacerles entender las cosas de una manera positiva y sana, y créanme que yo sé que a veces no se puede porque es imposible, pero hay que tratar, y hay que luchar, y hay que seguir día a día, ¿por qué? Porque es muy difícil que nosotros como inmigrantes que queremos tener el sueño de poder comprarnos nuestra casa, de que cada uno de nuestros hijos vaya a la universidad, porque yo lo vivo día a día, yo lo vivo, yo con mis hijos, o sea, es mi experiencia. Este, este, eh, y tener que estar gastando en cosas inútiles que no te van a servir para nada, que la vas a usar una vez y la vas a dejar allí, un dineral, o sea, eso es lo que conlleva si el muchacho no tiene una buena formación, eh, de hogar, con los límites, con, 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 con esos boundaries, con que esté claro él, con, 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 y nosotros como padres con ello, de que esto es lo que hay y esto es lo que se puede hacer. Y, 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 y de aquí para allá ya se verá, y así se va a caminar, ¿no? Porque es que, es que, es que, uf, luego tenemos la industria de belleza y moda, cuerpos perfectos, filler, botox, y cuánto maquillaje existe en esta vida, porque yo de verdad, honestamente les soy sincera, yo fui muy coqueta siempre, sobre todo joven. Y, y yo me maquillaba, pero es que yo no, en mi vida había visto que uno se tenía que echar tantas cosas como las que se echan hoy en día en la cara. El, 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 la crema para aumentar, humectarte, el, el, el sellador, este, después que sí, el foundation o la base, de, no, me faltó el protector solar, el foundation o la base, el, el, el tapожera, el, el, los highlights, el, 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 el contour. Dios mío de mi vida, cuánto químico se está poniendo esta gente en la cara y no lo sabe, porque eso es puro químico, y ese es el tren hoy en día, o sea, verte como piel de Barbie, yo qué sé, es completamente algo insólito, y niñas desde los 12, 11 años comienzan con toda esta aplicación de productos que eso los va a llevar a la larga, a la larga, ya muy larga, a tener problemas, porque eso es químico completo en el cuerpo todo el tiempo, y sobre todo en la cara, ¿no? Bueno, es lo que está tren, es que toda la muchachita lo usa, la mamá de la muchachita lo usa, las abuelas de la muchachita lo usan, entonces imagínese cómo va a ser, ¿no? Y cada una de esas cositas te va costando un dineral, entonces es una influencia extrema a la que estamos expuestos, los medios de comunicación, las redes sociales, la televisión, el internet, los videojuegos, pueden afectar la forma en que los jóvenes se perciben a sí mismos y a los demás. Ciertas redes sociales como Instagram pueden creer una imagen o vida de estilo de vida o estilo de vida poco accesible, Photoshop, Facetune, a menudo crean imágenes de personas que en la realidad no existen, la industria del fitness, hábitos poco saludables para alugar un cuerpo musculoso. Yo les digo que yo, en un periodo de año y medio, más o menos, después de la pandemia, que todo se volvió más virtual, la tecnología, he conocido no más de 10 diferentes tipos de dietas o de sistemas alimenticios o nutricionales, como lo quieran llamar. Es impresionante. Uno ya no sabe ni qué comer, porque si comes esto te cae mal, porque si comes lo otro también te cae mal. Uno ya no sabe ni qué, ni en qué hora comer, ni cómo comer, ¿no? Yo creo que hay que volver a nuestras raíces, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena, porque la verdad es que se está escapando de la mano. Y yo entiendo, la gente fitness quiere estar saludable, vende su producto, vende toda esa imagen, y detrás de esa imagen, cualquier cantidad de producto. Es una industria. Es una industria como la es la del make-up, y como es la de la ropa, la de los zapatos, la de los sneakers, de Jordan, y ahora 20 marcas, que ya yo no me acuerdo ni los nombres, ¿no? De diseñadores famosos que tienen marcas de sneaker y cuesta mil, dos mil, tres mil dólares, o los chimichu, o los Christian Louboutin, y ahí por ahí se va. Es una industria, cada cosa en su rama y en su modo, pero lo tenemos día a día y lo vemos constantemente y nos están bombardeando la cabeza. A nosotros, que como adultos nos afecta, imagínense a ellos que son niños, o a nuestros niños, o a nuestros adolescentes, ¿no? Familia y amigos. La familia afecta como los adolescentes reaccionan a la imagen corporal. Por ejemplo, si una niña se siente juzgada o forzada para permanecer delgada, ella puede tener una mala imagen corporal. La opinión de los padres sobre la imagen corporal tiene una gran influencia en sus hijos e hijas. La percepción de los padres sobre su propio cuerpo y su hueso pueden tener un efecto negativo en sus hijas. Burlándose de la apariencia de los demás pueden conducir a una mala imagen corporal en sus hijos e hijas, y por ende, a una baja autoestima. Esto es más cierto y más claro. No puede estar. Entonces, como vuelvo y les decía al principio, una buena autoestima, una buena imagen corporal, pero sobre todo una buena autoestima, al tú tener una buena autoestima, vas a tener una imagen corporal buena. Se forma en la casa. Las raíces de esa autoestima, las raíces del poder quererse uno como persona, el enseñarles a sus hijos a quererse a ellos como persona, comienza en la casa. No comienza en la escuela, no comienza en las clases de lo que sea o con las redes sociales, no comienza en la casa. Es lo que tú le puedas enseñar, lo que tú le muestres como ejemplo a tus hijos. Los medios de comunicación, las redes sociales, revistas, televisión, tienen una poderosa influencia en los niños porque estos no analizan, no entienden los mensajes que les transmite. Solo los aceptan como son. Qué interesante está esto. Imagínense que ellos no tienen esa capacidad de análisis, esa capacidad de proyectarse, porque todavía su cerebro no está completamente formado. Y estos niños están siendo bombardeados constantemente con un flujo de información infinita, casi las 24 horas del día. Se imagínense. Por eso hay que poner límites. Es muy importante poner límites. Hacer un set up y poner, establecer las reglas es completamente importante y tienen que tener en cuenta y tienen que entenderlo que quienes tienen el control son ustedes como padres, no ellos como hijos. Hola, hola Lila, ¿me escuchas? Te escucho, ¿quién me habla? Manuel Rocha, disculpa, quiero hacer un comentario y levanté la mano hace ratito. Ay, no te lo había visto, perdóname, claro que sí, con mucho gusto. Sí, todo lo que usted explica tiene mucho sentido y estoy totalmente de acuerdo con eso de que los padres somos los que tenemos que supervisar y velar por nuestros hijos, pero también debemos entender que hay muchos niños. que asisten a la escuela con nuestros hijos, que no tienen padres. Hay niños que tienen padres que trabajan 24 por 7 para poder mantener el hogar y no tienen tiempo de supervisar dispositivos y velar por ellos, lamentablemente. Entonces, nosotros hacemos otro papel tratando de cuidar y proteger a nuestros hijos, pero ellos están compartiendo con otros niños que vienen de otros hogares, quizás hogares disfuncionales, y eso afecta, influye y afecta el comportamiento de nuestros hijos. Por eso yo entiendo que se deben tomar medidas no solo en el hogar, también como nación, como gobierno, se debe tomar un tipo de control para restringir el acceso a estos servicios que hacen tanto daño a la salud mental como social media, TikTok. TikTok, ahora mismo se habla de regular y bloquear a TikTok, pero la razón no es la salud mental nuestra, la razón detrás de eso es que es una empresa china. Vamos a ser honestos, a ellos no les importa la salud nuestra. Lo que yo he tan preocupado es que TikTok es una empresa china, pero Snapchat ahora mismo está siendo demandado por unos padres, porque los padres, sus hijos compraron drogas por Snapchat y murieron con sobredosis, porque compraron drogas por Snapchat, una empresa americana. Entonces, ¿qué estamos haciendo como nación para tratar de proteger a nuestra juventud, a nuestros niños, que también académicamente están fallando, que están detrás, que están distraídos, distraídos totalmente, porque estamos detrás de Asia, de Europa, de países que sí controlan estos servicios, pero nosotros con nuestra mentalidad de que somos libres y no podemos bloquear nada, estamos dejando que nuestros niños fallen académicamente en las escuelas. Entonces, no prestan atención, están distraídos totalmente, pendientes de TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram, y lamentablemente lo que yo veo es que la presión de grupo es muy grande, porque yo trato de cuidar a mi hija, pero la presión de grupo de otros niños es difícil, es difícil porque yo le bloqueo las aplicaciones, pero otros niños las siguen usando. Si fuera por mí, de una manera sin teléfono a la escuela, pero la presión de grupo es muy grande. Entonces, yo entiendo que los smartphones, los teléfonos han traído más mal que bien, y yo entiendo que se deben de restringir en el campus, en las escuelas, pero nadie quiere hacer eso, nadie habla del problema. Hace 20 años, nosotros crecimos sin estos problemas, porque no teníamos, teníamos problemas de bullying, teníamos problemas de harassment, teníamos problemas de tráfico humano, pero el internet ha amplificado estos problemas, y lo ha puesto más cerca de nuestros niños, y lo ha puesto peor, pero la gente no quiere entender eso, porque en ti, ¿crees que damos un teléfono al niño? Le estamos dando una herramienta de comunicación, pero lamentablemente le estamos abriendo una ventana a un mundo de mucha amaldad, y de verdad que me preocupa lo que va a pasar con esta nación en el futuro. Gracias señor Manuel por su extraordinario comentario. La verdad es que no tengo nada que decir en contra de lo que dijo, creo que está muy acertado. El teléfono y la tecnología vino para quedarse y para arrasar con nosotros, y ha sido tan avasallante que nos hemos quedado atrás como nación en controlarlo. Están empezando a dar algunos pasos para poder controlarlas. Algunas de las redes sociales, no todas. Pero todavía falta mucho camino, y mientras, ¿qué vamos a hacer mientras? Entonces, es muy difícil y es un trabajo arduo, porque nosotros como padres que sí queremos tratar de tener un control, de que sí queremos poner unas normas, unas reglas, de que sí queremos estar pendientes, de que sí queremos tratar de que nuestros hijos crezcan con unos valores, tenemos un mundo afuera en contra, es como una ola que se nos viene encima, y nosotros tenemos que tratar de brincarla, y es bien difícil. Lamentablemente es así. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe, pero no hay que perder ni la fe ni la esperanza. Hay que seguir luchando, hay que seguir dando la batalla, tratar de organizarnos como padres, tratar de buscar mejores soluciones, ir y hablar con nuestros congresistas, con nuestros legisladores, para que hagan leyes que protejan, que controlen el desbocamiento que tiene toda esta onda de redes sociales y aplicaciones por la internet. O sea, es avasallante, es atormentador, es preocupante, y estamos todos, todos en esa, en ese mismo onda. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí en este foro ahorita, estamos preocupados. ¿Qué será de este país en 20 años? ¿Qué pasará en el futuro? Este, ¿cómo serán las escuelas? O sea, no hay un año en que no haya una masacre en una escuela en este país. No existe desde que empezaron. Entonces, eso nos da mucho que pensar, eso nos da mucho que, eh, qué temer, este, y a dónde vamos a parar, ¿no? Pero, ¿qué les puedo decir yo como madre? O sea, yo me afianzo y esté en mi posición personal. Me afianzo y confío en un Dios que nos proteja. Estoy en constante y continua comunicación y contacto con mis hijos. Constantemente estamos hablando de todas las situaciones que se puedan presentar, de todas las noticias que se den, cada uno exponiendo nuestros puntos de vista y tratando de sobrevivir, ¿no? En, en, dentro de este, de este mundo en el que nos ha tocado vivir. eh, qué bueno que, a pesar de todo, seguimos vivos, estamos fuertes, trabajando, y luchando, ¿no? Y este país, muy a pesar de todo lo que estamos viviendo, te lo digo también desde mi punto de vista y de, de mi olvidar, a mí por lo menos como familia y como saludado me ha dado muchas cosas buenas. Este, y yo estoy muy agradecida con este país, infinitamente, desgraciadamente estamos atravesando tiempos difíciles y yo creo que a nivel global, no solamente aquí, es a nivel global. Consecuencia de una, de una mala imagen corporal y una baja autoestima. La mala imagen corporal y la baja autoestima están con entradas entre sí y afectan a la persona en cómo esta piensa y actúa. La mala imagen corporal y baja autoestima están asociadas con varios problemas de salud físico y mental como la depresión, una alimentación poco saludable, trastornos de alimentación, autolesiones, abuso de sustancia. Trastornos de la alimentación. Los trastornos de la alimentación son a menudo una forma en que la persona se enfrenta a las circunstancias difíciles. También es una forma de obtener el control. Los trastornos de alimentación más comunes tenemos la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, y los trastornos por atragón como en inglés se dicen Bink y Tink. La anorexia nerviosa o anorexia. Indiscutibles son problemas que las personas tienen con el consumo de alimentos. o dejan de comer o se atracan de comida y después buscan unas soluciones para deshacerse de esa comida. La anorexia es un dejar de comer, dejar de comer hasta que el peso en el cuerpo es una cosa impresionante, se te marcan todos los huesos y tú te sigues viendo gorda. Es una visión errada de la realidad de ti mismo. La bulimia son atacamientos de comida y después utiliza cualquier forma para deshacerte de eso como inducirte al vómito, el uso de laxante inapropiadamente, yéndote al gimnasio y hacer extremo ejercicio por un tiempo prolongado, son cosas extremas realmente. Y el atragón, los trastornos por atragón simplemente es que te atracan de una cantidad de comida que tú dices ¿cómo una persona se puede comer eso? Y por supuesto después va a parar al baño a vomitar, todo ese tipo de trastornos. Por eso hay que estar muy pendiente con los niños porque muchas veces estos trastornos no son fáciles de identificarlos porque los niños son muy inteligentes, esconden las cosas, lo hacen cuando nadie esté pendiente. entonces hay que estar muy al tanto. Yo tuvimos un caso de que la niñita se paraba de madrugada, abría la comida y se comía todo lo que conseguía en la nevera. Se sentaba prácticamente en la noche, dos, tres de la mañana, abría la nevera y comía y comía y comía sin control. Nadie la veía, nadie la, hasta que un día la descubrieron. la niñita tiene problemas de sobrepeso indiscutiblemente, pero también tiene un problema de alimentación, de ansiedad, de depresión, o sea, ahí hay muchas cosas unidas unas con las otras. Entonces, los trastornos alimenticios en las personas de una imagen, que tengan una imagen corporal pobre de sí mismos, que tengan una autoestima baja, están muy ligadas los trastornos alimenticios con eso, porque el cuerpo físico y lo que se ve es la imagen, ¿no? Entonces, el controlar, el tener el control del hambre y de tu apetito o de lo que comes o no comes, lo que se va a traducir en un trastorno de alimentación a consecuencia de una mala imagen y una autoestima baja. Aunque pueden afectar a cualquier persona, algunas características pueden hacer que alguien sea más propenso a desarrollar un trastorno alimenticio, baja autoestima o imagen corporal, perfeccionismo, problemas manejando el estrés, falta de buen apoyo social, predisposición genética, enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión. Como la ansiedad y la depresión. Cuando, cuando estas personas por lo general, no voy a hablar de un cien por ciento, por lo general, las personas con autoestima baja tienden a tener problemas de ansiedad y tienden a ser depresivas y casi también tienden a tener problemas de alimentación. Entonces, son cosas que ya ustedes como padres conocen la información y pueden estar más pendientes de la situación sobre sus hijos. Lead by example. O sea, o sea, lidere con su ejemplo. Y creo que es lo máximo. Es lo máximo. Para mí es como mi filosofía de vida y de trabajo. Siempre he tratado de liderar lo que he liderado con mi ejemplo. Cuando llegué a este país, yo llegué ya graduada en Venezuela. Cuando pude empezar a trabajar, cuando pude ver que tenía que tener otra carrera porque ya la carrera que había hecho ya estaba desfasada completamente. yo dije que voy a hacer un máster y cuando llegó el momento de que ya iba a terminar el máster y dice me voy a graduar, voy a ir vestida de toga y birrete cuando he podido ir y buscar mi certificado y mi degree por la oficina para que mis hijos vayan y me vean. Que una madre de cuarenta y pico de años pudo obtener un máster en un país extraño con un lenguaje extraño. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál fue mi mensaje? Que ustedes pueden hacer lo que les dé la gana. Ustedes pueden hacer lo que quieran porque ustedes nacieron aquí, tienen el idioma, tienen todos los beneficios que yo no pude tener. Sin embargo, lo logré y lo pude hacer, no una, dos veces. Entonces, es lead by example. Para mí es lo máximo. Yo creo que así es como mi pensamiento y mi forma de pensar, ¿no? Sea un modelo positivo a seguir. Mire su propia percepción con respecto a su cuerpo. Exprésele y hágale entender que el estar saludando y como uno se ve son dos cosas diferentes. Entender y dejarle saber a su hijo que su valor como persona no está determinado por su apariencia. No permita que sus pensamientos negativos sobre su cuerpo y lo que coma influye en su vida. No crea todo lo que ve en las redes sociales, en la televisión. Yo creo que casi el 70, 80 por ciento no lo crean. No juzgue a las personas por su peso o apariencia. Lo más importante, no se juzgue a usted mismo. Y todo eso hay que enseñárselo a sus hijos, sea hembra o sea varón. Eso no importa. Todos somos seres humanos. Tenemos autoestima, tenemos un concepto de nosotros mismos. Entonces es igual tanto al hombre como a la mujer. Un hombre puede tener, un joven puede tener una autoestima baja porque simplemente tiene acné, porque tiene frenillo, o sea, los cambios en los adolescentes son bruscos, ¿no? Pero hay que saberlo guiar, llevar, sobrellevar, la figura paterna, la materna, bien identificado, este, cuál sea el modelo de familia que ustedes estén llevando, tiene que haber un lead by example, ser un modelo a seguir positivo todo el tiempo, ¿no? Es muy importante. ¿Cómo puedo apoyar a mi hijo o hija a mejorar su imagen corporal? Aceptarse a sí mismo, a ser más confidente. El ser confidente es esa seguridad en uno mismo, ¿no? Que eso se demuestre, se enseñe, o sea, yo sé lo que sé, yo soy lo que soy, ¿no? Que use ropa que lo haga sentirse bien, incentivarlo a hacer ejercicio, puede ser en el gimnasio, en la casa, un deporte, encontrar la belleza en sí mismo y en los demás, hacer algo positivo todos los días. Qué interesante, hacer algo positivo todos los días. Ojalá y tuviéramos tiempo, bueno, hacemos muchas cosas positivas todos los días, pero quizás individualmente y no en familia con los hijos, ¿no? ¿Cómo puedo apoyar a mi hijo? Alfabetización mediática, enseñe a sus hijos a observar a través de lentes críticos la información que los medios de comunicación nos dan. Bravo por esta parte, o sea, es importantísimo hoy en día. los mensajes sobre la imagen corporal son realistas o no. ¿Cómo se siente después de verlo? ¿De verdad se ven así los actores en la vida real? Dios mío, copien, tómenle una foto a este slide, guárdensela, apréndanse de memoria y practíquenla porque es que es un ejercicio a ser mandatorio de los padres con los hijos, sobre todo los hijos entre preadolescencia y los que están empezando esa adolescencia, ¿no? que no, o sea, son algo que no sé cómo identificarlos, a veces ni sabemos, ¿no? Pero es una combinación de tantas cosas, es una energía que no se acaba, es un saberlo todo y no saben nada, yo sé, yo sé, pero muéstrame que saben, ¿no? Pero no lo saben. Entonces, esto es fantástico, me parece que es ideal, hágale saber a sus hijos, a su hijo o a su hija que las imágenes realmente se editan y no reflejan la realidad. Yo creo que el 90% de lo que uno ve en las redes sociales no es lo que de verdad es, no es. ¿Por qué la gente y eso lo he escuchado en varios sitios ya, ¿por qué la gente no pone las cosas malas que les pasa? Solamente pone las buenas o las que uno cree porque las ve que son buenas, ¿no? Porque uno sabe ni siquiera cómo lo hicieron. Entonces, es bien interesante tener un análisis con ellos de lo que están viendo, ¿no? Ahora están los filtros, entonces todo el mundo se ve hermoso con una piel, Dios mío, de porcelana. yo digo, ¿será real o no? No, eso no es real, eso son filtros y hacen una foto y les quitan media media este, lonja de de muslo a cada a cada pierna y les editan y les ponen más labios y le inflan aquí y le chupan allá, entonces juegan con la sombra, hay de todo, miles de trucos hoy en día y eso tiene que ser una eso tiene que ser una una plática mandatoria e importante varias veces al año con estas preguntas los mensajes sobre la imagen corporal son realistas o no? ¿Cómo se siente después de verlos? ¿De verdad se ven así los actores en la vida real? practiquenlo se los recomiendo ¿Cómo puedo apoyar a mi hijo o a mi hija? Consejos generales comuníquese abiertamente con su hijo o hija esté siempre disponible para él promueve un estilo de vida saludable anime a su hijo o hija a estar activo anime a su hijo o hija a desarrollar sus fortalezas interiores para su hijo no te estreses todo en la vida es un proceso es cierto pero uno vive estresado o sea todo es un proceso todo va a llegar a su fin todo es temporario después de la tormenta viene la calma todo eso es cierto y todos lo sabemos pero esta vida es un rush total todo el tiempo estamos de aquí para allá busca trae lleva voy tengo clases dejo esto tengo un meeting tengo un training tengo que hacer tengo una entrevista todo el tiempo estamos en en esa dinámica ¿no? pero uno tiene que tener el momento de pisar tierra uno tiene que tener el momento de conectarse este y hacer un análisis y hacer un análisis llámalo meditación análisis no sé como lo quieras llamar de estar con uno mismo y de reflexionar de auto analizarse de hacer un análisis crítico de lo que ha sido tu semana de lo que ha sido todo esto para extraer lo mejor lo positivo para dar las gracias si las tienes que dar este y para qué ver qué es lo bueno que te llevas contigo ¿no? y para para crear esa conexión hoy cuando digo crear esa conexión es bajarnos y cuando digo bajarnos se refiere a ok vamos a enfocarnos en este momento ahora con nosotros ¿no? porque eso nos va a llevar a un nivel en donde ya vamos bajándole al estrés y vamos a a tener un sentido de lo que el ahora conmigo misma mucho más amplio y yo creo que todos todos como padres inmigrantes activos que somos no los merecemos en ese momento con uno mismo porque de esa manera nuestra salud mental va a ser mucho más sana relajada y vamos a poder estar abiertos a brindarle un terreno un poco más sano sólido a nuestros hijos entonces es importantísimo no estar conscientes de que nosotros no tenemos que querer a nosotros mismos este y enseñárselos a ellos también ellos también tienen que bajar ellos también se tienen que relajar ellos también tienen que enfocarse en ellos no y estar conscientes con con lo que son y con esa belleza de de ser humano que hay porque es que todos somos bellos ricos este fabulosos magníficos somos hechos a imagen y semejanza o sea somos perfectos como seres humanos con nuestras imperfecciones ¿no? entonces este aprendan a transmitirle esa seguridad a ellos y enseñarles que todos pasajeros que si estamos viviendo un momento quizás un poco difícil quizás un poco traumático pero eso es temporal y después va a venir la calma va a venir la paz ¿no? y ayudarlos a que ellos también la aprendan a buscar y a conseguir por ellos mismos este yo vivo en una casa pequeña ¿no? y mi patio es muy pequeño y es abierto este pero tengo dos árboles y yo hace como un año me compré una hamaca un jamoc un chinchorro no sé como lo quieran llamar y para mí ha sido una de las cosas más no sé fabulosas que yo he podido comprar porque es que yo me siento en mi hamaca y yo me desconecto totalmente y y hago un una conexión conmigo misma impresionante y puedo estar como diez minutos como una o dos horas meciéndome entonces lo más impresionante es la conexión con la naturaleza al ver a los pajaritos este manadas de 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 periquito los gaticos los patos me produce una paz y puedo lograr esa conexión conmigo misma tan tan impresionante que nunca la pude hacer ni siquiera cuando meditaba que estaba en esa onda de la habitación y y y que es más hippie que que lo que era ¿no? este porque cada cada persona es diferente cada persona tiene que buscar su propio este forma de de crear esa conexión ¿no? que los va a ayudar muchísimo no solamente a ustedes con su propia salud mental y emocional sino a sus hijos y si se lo enseñan a hacer a ellos mucho mejor frases positivas sobre la imagen corporal y la autoestima de los padres hacia los hijos te has estado criticando a ti mismo durante años y no ha funcionado intenta aprobarte a ti mismo y verás lo que sucede wow que interesante ¿no? bellísima Luisa G claro una gran metafísica como no como no me parezco a todas las demás chicas se demora un tiempo estar bien con eso ser diferente pero lo diferente es bueno eres especial no es que eres diferente es que eres especial eres única ¿no? y eso hay que reforzarlo constantemente tus palabras tienen tanto poder todos los días si te dices a ti mismo te amo si te das una palabra de validación va a cambiar tu mente Ashley Graham claro que sí no por eso por eso les digo que el enfrentar las situaciones negativas con expresiones positivas transformarlas en cosas positivas y ver lo positivo de lo negativo va a ayudar muchísimo no es fácil porque nosotros venimos con una caja con memorias guardadas en nuestro interior de generaciones ¿no? donde cuando alguien hacía mal las cosas había que acribillarlo ¿no? y no por el contrario son acuérdense que son niños no están formados totalmente no están su cerebro no está completamente desarrollado ¿no? por lo tanto vamos a ayudarlo vamos a servir de soporte vamos a ser el que sume ¿no? el que reste como dicen ahora entonces vamos a por ahí he visto varios videos virales ¿no? para seguir con la onda de las redes sociales de padres y madres con niños chiquitos o niñas chiquitas que les enseñan a decirse frases positivas soy bella soy inteligente yo lo puedo todo o sea vamos a empezar con cosas pequeñas si es de verdad que nos cuesta ¿no? y vamos a ir añadiendole cosas todos los días todos los días para poder obtener un resultado diferente poco a poco con lucha con sacrificio con tenacidad pero con constancia puedo cambiar por lo que me sucede pero me niego a ser limitado por ello wow que profundo ¿no? puedo cambiar por lo que me sucede nosotros estamos expuestos a muchas situaciones que nos pueden hacer cambiar pero no me pueden limitar que interesante ¿no? amate a ti mismo primero y todo lo demás en cara realmente tienes que amarte a ti mismo para lograr cualquier cosa en este mundo wow acuérdense que una cosa viene con otra una cosa viene con otra y de eso se trata esta frase enamorarse de uno mismo es el primer secreto de la felicidad qué gran frase quíranse mucho de verdad mírense en un espejo o en su cámara del celular y repita después de mí te amo me preocupo por ti tú eres suficiente tú eres digno de amor tú vales la pena tome un respiro y repitas estas palabras a sí mismo todos los días y hagan que sus hijos la repitan enséñenlo como esos videos virales que hay de padres y de y de madres con niñitos chiquitos enseñándoles es que les va a cambiar la vida de verdad que les va a cambiar la vida no solo a uno como adulto sino a los niños en todo su proceso ¿no? este terminamos si hay preguntas voy a bajar esto ya va alguna pregunta duda comentario situación lo que ustedes quieran oh my god voy a estoy chequeando el chat porque no es que no había visto el chat hablando de de el problema de los teléfonos ¿no? yo creo que una de las principales formas en que se pueda controlar es no permitir el acceso a teléfonos a las aulas de clase cuando yo estaba a cargo de mi programa que era de niños de edad elemental yo no les permitía el teléfono en la misma agencia hay una escuela en la mañana que es para niños con problemas de comportamiento y necesidades especiales tampoco les quitan el teléfono antes de entrar el teléfono trae muchos problemas en los jóvenes y van a la escuela van a estudiar no van a hablar por teléfono pero no sé qué es lo que pasa que porque no toman ya la decisión definitiva ¿no? yo creo que al final va a pasar quizás no este año quizás el otro pero puede pasar yo no creo mucho no no tengo ese mismo optimismo porque yo veo que hoy en día este ya los niños en la escuela de hecho mi hija nosotras tenemos un año aquí en Estados Unidos vamos a tener dos años y mi hija ya hasta se le ha olvidado escribir porque la escuela es pura computadora no no escribe entonces ella vino con una letra muy bonita ya aquí la letra la tiene fea no escribe bien entonces yo la tuve que poner en la casa todos los días a escribir para que volviera a recuperar la letra porque es pura computadora y ella la tiene como en una clase especial y no este todos los niños llevan teléfono ella no lleva teléfono pero los compañeritos llevan y está en la onda de que mamá compranme un teléfono porque mis compañeritos tienen teléfono no le voy a comprar teléfono y en el internet de los colegios por lo que he visto por lo que ella me ha comentado no hay esa esa limitación de que los niños vean solamente las cosas del colegio sino que pueden ver cualquier cosa en internet y eso a mí me parece que es muy preocupante los tenían limitados pero los niños son muy inteligentes y saben cómo desbloquear las cosas entonces nosotros que tuvimos cuando la escuela estuvo virtual por el COVID en nuestra agencia de salud mental nosotros teníamos varias padres que llevaban a los hijos y nosotros los conectábamos con la escuela y ahí los podíamos vigilar y había muchos que de repente veíamos que estaban jugando videojuegos y cómo tú hiciste para poder jugar videojuegos si supuestamente está el laptop de la escuela no puede tener acceso a los videojuegos entonces ellos mismos tenían no sé cómo los desbloqueaban y se podían conectar con los videojuegos entonces no hay mucho control es un arma de doble fin ahora entonces cruza la naranja pero yo creo que debido a la cantidad excesiva de situaciones que se presentan diariamente va a llegar un momento en que van a tener que tener un control sobre eso o bien se los quitan antes de entrar a clase y los guardan en un blog en la recepción de la escuela tienen que hacer algo porque se está yendo de las manos y va a llegar un momento en que va a ser caos total ahí puse Lila en el chat en la noticia de que hace más de cuatro años hace más de cuatro años Francia tomó medidas Francia tomó medidas con esto Finlandia también tomó medidas y en Asia los niños están enfocados en estudiar y echar hacia adelante la nación de verdad que me preocupa mucho este es mi país que me acogió me acogió me siento muy bien con Estados Unidos pero me preocupa como nación el futuro de mi país donde me dieron donde me dieron espacio mis hijos van a desarrollarse y van a vivir aquí pero lo que yo estoy viendo que tenemos una generación de zombies en Estados Unidos de verdad que es muy preocupante lo que está pasando es triste no entiendo que por es como como un estado de inercia o sea no actúan cuando tienen que actuar ya porque cuando ya vayan a actuar van a tener va a ser muy difícil ¿no? este pero si es cierto o sea el internet ya no es nuevo o sea desde hace años tenemos internet y lo que se ha debido plantear desde hace muchos años cómo controlar cómo establecer controles este cómo podría afectar ese internet a la educación a la formación de los niños no se ha hecho nada entonces es lamentable ver cómo en una escuela de un salón en otro salón se están haciendo threads niños con otros niños y nadie hace nada entonces entiendo tu posición yo también estoy completamente preocupada no sabemos qué va a pasar con el futuro tenemos lamentablemente hay un porcentaje de la generación esta de niños que no sé la llaman la generación cristiana de cristal no sé si será cierto o no este que o sea lo que yo pienso es qué van a hacer en el futuro porque tú les preguntas ahora qué quieres ser tú influencer influencer de qué o sea dónde se estudia para ser influencer yo yo entiendo que tú puedas ser una persona que lleve y transmita un mensaje positivo a la a la comunidad a la sociedad a la humanidad no influencia y seas un influencer en ese sentido pero qué vas a hacer tú con tu formación como persona no qué qué piensas tú desarrollar en qué te vas a desarrollar y todos los que me contestan no yo quiero yo quiero crear mi producto yo quiero venderlo yo quiero ser influencer tú dices y entonces dónde estarán los médicos nos vamos a quedar sin médicos va a haber una escasez de médicos vamos a tener escasez de ingenieros o sea no va a haber construcciones dónde están los arquitectos dónde están los filósofos dónde están los abogados todos van a ser influencer entonces eso como padre y como como tú dices bueno a mí me queda poco tiempo por vivir pero esta va a ser la tierra de mis hijos y de mis nietos no porque aquí es donde ellos nacieron por lo menos los míos y y cuál será el futuro y es cierto lo que dice el señor Manuel es preocupante porque lamentablemente vemos que que no hay medidas que no hay un comité que no hay una organización o sea esto que nosotros estamos viviendo es un granito de arena así que gracias a Dios lo tenemos y lo podemos usar y podemos ser este estar beneficiados por tenerlo pero necesitamos más necesitamos afluencia de opinión de ir de buscar soluciones de presentar proyectos de hablar con nuestros legisladores de tener de presionarnos para que hagan su trabajo y legisle crean ley para que controlen lo que está descontrolado ¿no? este es preocupante es verdad todas todos esos pensamientos que ustedes han expresado hoy en día pero como siempre les digo al final no pierdan la fe y la esperanza y en la constancia y en la lucha es que se va a ver el esfuerzo y padres como nosotros que estamos aquí hoy en día que hemos gastado nuestro tiempo que lo podemos estar gastando en estar comiendo con nuestro hijo o estar viendo televisión el programa que más nos guste estamos aquí discutiendo y eso significa algo o sea eso es una base de algo y hay que seguir y hay que seguir luchando a lo mejor de aquí salga y se crea una asociación de padre que vaya y busque a los legisladores y les muestren un proyecto de ley ya que ellos no son capaces de hacerlo bueno vamos nosotros a mostrárselo vamos a llevárselo pero se empieza así como estamos nosotros ahorita en este tipo de foro dando y aportando todos esos pensamientos esas preocupaciones que tenemos como padres que estamos desesperados por ayudar y acobiar a nuestros hijos y estoy 100% de acuerdo con ustedes pero como siempre les he dicho no perdamos la esperanza y la fe no 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 tiremos la toalla no hay que tirarla porque eso pero hay que hacer algo como lo hacemos la cuestión es porque con fe yo soy cristiana yo soy cristiana y yo tengo mucha fe pero sabemos que la fe sin obras es muerta es muerta entonces tenemos que ver qué hacemos todo empieza por organizarse todo empieza con ok vamos a organizarnos vamos a formar una alianza de padres esa alianza de padres de tantos padres que firmaron y están en en esa organización tienen que ir a hacia las instancias necesarias para poder llegar y para poder hacer sentir la voz que es como se hace como han hecho todas las organizaciones que existen se organizan se unen crean o desarrollan sus ideas o perspectivas y las llevan hacia los instancias superiores cuando yo hablo de instancias superiores bueno si queremos controlar si queremos que hagan leyes para que controlen tenemos que ir a los legisladores porque ellos son los que crean las leyes Lila que pena mira yo pienso que todo también empieza en casa el colegio nosotros decimos el colegio el colegio pero si yo a mi hijo de 10 años le doy un celular de navidad los celulares son para adultos los celulares no son para los niños para eso están los relojes hay muchas formas de tú localizar a tu hijo ahorita me ingeniero muchas maneras de tú saber dónde está tu hijo por medio de una manilla por medio de un reloj las redes sociales tienen que ser limitadas para los niños pero desde la casa yo voy a las casas de los compañeritos de mis niños y que van a ir a jugar y yo llego y están jugando Nintendo cuando vienen acá yo los pongo a armar Lego los pongo a pintar los pongo a dibujar que se metan a la piscina que jueguen con bombas de agua o sea ya no las tenemos es que ingeniar o sea volver a lo anterior nosotros no teníamos celulares en nuestro tiempo y acá hay muchas maneras de hacer muchas cosas con los niños hay muchos parques cerca y de pronto para las mamás que tienen los niños solos porque hay muchos niños que también conozco que están solitos más bien en vez de un celular compren cámaras para la casa y nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos si tu hijo te ve a ti pegado de un celular en Instagram en Facebook en redes sociales en YouTube ellos o sea tú qué le vas a exigir si tú les estás dando de eso ¿viste? entonces yo pienso que todo va desde la casa porque ¿qué juegos juegan mis hijos? ¿qué juegos juegan mis hijos? no es que uno se vuelva religioso o cierto pero hay juegos que no son adecuados para los niños que se filtran dentro de los muñecos bonitos mentiras que si tú miras bien tienen la cosita para ver que son bonitos pero mentiras que tienen tantas cosas feas que les están enseñando a los niños Minecraft dice ay es de armar pero mentiras que entre eso tienen que matar atracan o sea tenemos que saber que están viendo a nuestros hijos cierto la escuela también pues tienen que aportar pero nosotros somos o sea los niños empiezan desde casa indiscutiblemente que los valores y los modales los valores todo eso es la casa es los padres ese es la raíz y los fundamentos ¿no? eso se enseña en casa eso no se enseña en la escuela en la escuela tú puedes conseguir apoyo tú puedes conseguir un soporte ¿no? tú puedes conseguir quizás una continuidad pero tú no vas a conseguir tú no vas a poder enseñarle los valores de honestidad de respeto a un niño o sea eso tiene que ser en la casa eso tiene que ser infundido por los padres miren es que uno de los graves problemas es la presión social que hay otro de los graves problemas que tenemos nosotros como inmigrantes y como padres aquí en Estados Unidos es el trabajo vivimos trabajando y no tenemos tiempo para nuestros hijos ¿no? los hijos viven en after school que están con otros niños ¿no? unos after school son mejores otros son peores yo no me voy a poner a descifrar por lo menos en el after school hacen actividades físicas y juegan básquet y juegan fútbol hay unos de artes marciales hay unos de de voleibol en fin tienen actividades físicas por hacer para aquellos niños en contrario que están dentro de la casa después de la escuela llegan a la casa todo el día encerrados porque no pueden salir porque están solos que hacen estar en las redes o estar jugando los videojuegos y no hay control porque no hay padre no hay madre porque están trabajando ¿no? entonces son situaciones difíciles y cada hogar tiene sus propias situaciones entonces ya como siempre he dicho eso depende de cómo sea la dinámica de cada familia y de las decisiones que se tomen en familia yo sí creo que debe haber un control yo no le entregué celulares a mis hijos hasta que estuvieron en middle school a mí me parece que un niño de edad elemental no tiene por qué tener un teléfono si hay una los niños tienen que ir a la escuela a estudiar y la edad elemental es básica entonces si si tú le vas a dar un teléfono se va a desenfocar este y además si él se tiene que comunicar contigo por X, Y o Z porque hay alguna emergencia lo va a hacer la maestra lo va a hacer el consejero lo va a hacer el principal lo va a hacer la que está en el front desk no va a ser quien sea pero se van a comunicar contigo entonces yo esa fue mi decisión personal yo no entregué teléfono hasta que mis niños estuvieron en el middle school ¿qué es? yo nunca le di a mis hijos un Apple de 800 dólares primero que yo ni lo tengo ¿no? que lo pudiera tener perfectamente pero no lo tengo porque a mí me parece un una atrocidad gastar 800 dólares en un teléfono cuando puedo comprarme otro que haga exactamente lo mismo o sea no lo voy a hacer es mi es mi punto de vista hay gente que es fanática de los Apple y todo lo tiene Apple yo no soy de esa yo no entro en esa onda ¿no? este pero esa es mi opinión particular y yo respeto la de cada quien entonces como te digo si es cierto esos valores esa base ese fundamento se enseña en casa se a los hijos a los hijos se educan en la casa este con valores con sentido con respeto se le enseñan a a a ser humilde a a que a que su ser vale a que todos valemos como seres humanos o sea ese tipo de valores se enseña definitivamente en la casa y viene con la casa pero que casa una casa que esté formada con cualquier modelo de familia moderna no importa pero que tenga una base sólida ahora si tú tienes una casa donde tus padres nada más llegan a dormir a las nueve de la noche ya tú estás dormido o sea ¿qué les vas a enseñar a tus hijos? o sea ¿cómo? ¿cómo lo haces? es más difícil es más complicado ¿no? por eso yo entiendo Mila todos los hogares son distintos tienen diferentes necesidades tienen diferentes situaciones están pasando por problemas que no conocemos entonces es muy difícil que cada padre eduque de manera correcta a todos sus hijos yo hago mi parte y como comentaba Ana en el chat ella también hace su parte Viviana hace la de ella pero lamentablemente en la escuela conviven conviven con un montón de niños que vienen de hogares que no están haciendo su parte entonces yo por lo menos si por lo menos podemos lograr que ese espacio que la escuela sea respetada y que ese espacio sea un espacio de desconexión total y enfocarse en una cosa estamos dando un gran paso porque si en la escuela tienen los dispositivos que dicen ah que nada más lo usamos en el break eso es lo que no dicen pero yo tengo forma de monitorear cuándo y a qué hora lo usan porque le puse una aplicación para eso y no es cierto la usan a veces en el curso toman fotos de forma de forma escondida y yo le trato de llamar la atención pero es muy difícil yo tengo una aplicación para rastrearlo y para ver lo que hacen aunque ellos digan que solo uso la entrada a la salida en los breaks no es 100% real no no es 100% real y yo lo sé por mi hija porque yo le puedo testear en cualquier momento y ella me responde sí, sí entonces creo que la escuela la escuela debe de respetarse y se debe hacer un framework un espacio donde no haya dispositivos y que los niños se vean forzados a socializar cara a cara porque hasta la socialización se está afectando ellos ya no hablan cara a cara se lo van a decir todo por un texto es increíble así es a raíz de la pandemia esa situación se agravó mucho más o sea la pandemia pudo traer cosas positivas el estar compartir con la familia pero también trajo cosas negativas y el abuso de la tecnología fue uno y el saber el usarla sin tener el control y el hecho de estar confinados y llevar una vida social virtual a muchos les pareció mucho más fácil y se acostumbraron a eso y es lo que les gusta porque por toda la ansiedad que produce el ser un ente social ¿no? sí estoy de acuerdo contigo yo creo que a la escuela se va a estudiar a la escuela o sea tú te puedes divertir tú tienes tu recreo pero hacer cosas normales que se hacen los niños vamos a jugar bolíbol vamos a jugar a esto vamos a sentarnos a hablar hoy quiero me voy a dedicar al club voy al club de periodismo de pintura de lo que sea ¿no? pero yo creo que los niños tienen que ir a las escuelas a estudiar no tienen que ir a hacer ninguna otra cosa o malgastar el tiempo en cosas que no son productivas y de beneficio ¿no? bueno está llegando la hora yo tengo demasiada gripe estoy tratando de ver los chat pero no he tenido tiempo de leerlos todos Lila por favor comparta esa información de contacto Lila para nosotros poder saber cómo contactarla fuera de claro yo le escribo mi mail muchas gracias creo que la charla ha sido muy muy positiva le agradezco su tiempo felicitaciones excelente muchas gracias a todos por participar ¿qué hizo? muchísimas gracias por favor llenen llenen la respuesta que tienen le sale en pantalla ahorita llenenla que es la única forma que tenemos de poder seguir con todo esto muchas gracias que te más mejores la salud es que no sé si el polen no sé si el clima pero ya he pasado por dos problemas respiratorios en menos de un mes no sé exactamente a qué se debe pero sigo adelante nunca me he hecho para atrás que es lo importante agradecida enormemente porque estén todos aquí creo que valeria tenía algo que decirle vale es todo tuyo hay muchísimas gracias lila hola yo me llamo valeria yo soy de nova southeastern university nosotros nosotros hacemos este programa con perc y también con las escuelas públicas del condado de broward y tenemos a lila claro también presentándonos cada noche y dando estas sesiones increíbles por favor por favor les pido que llenen la encuesta la encuesta es súper importante para nosotros porque así cogemos los fondos para continuar haciendo estos tipos de programas pero también les quería hablar de nosotros tenemos una conferencia a finales de mayo mayo el 20 de las 10 de la mañana hasta las 12 de la tarde nosotros vamos a hablar de esta conferencia o sea en abril y en mayo pero les quería como dar una idea si quieren venir es como un programa una conferencia lila va a estar allí dando of course lo que nosotros en inglés decimos workshop entonces va a ser como una sesión de aquí va a hablar de diferentes tópicos que son súper importantes los temas de ansiedad depresión cosas así vamos a tener rifas vamos a tener diferentes organizaciones de la comunidad que están ahí hablando y dando información vamos a tener actividades y también vamos a dar un desayuno gratuito y también vamos a dar un almuerzo gratuito si quieren irse se pueden coger el almuerzo y irse pero va a ser súper súper chévere hasta las 10 de la mañana hasta las 12 a finales de mayo me encantaría verlos a todos allí por primera vez en persona después de casi 3 años no valeria si exactamente después de casi 3 años súper chévere súper chévere me encantaría verlos a todos allí ojalá puedan asistir salven el día y la hora mayo 20 de 10 de la mañana a 12 del mediodía y va a ser el local va a ser en Nova va a ser un edificio que se llama de Carl DeSantis building va a ser allí en Davie en Fort Lauderdale allí en Nova en Nova Southeastern University yo voy a mandar una una de estos voy a perdón voy a voy a mandar la invitación y todo por electrónico entonces ustedes van a estar recibiendo eso en el próximo mes y ojalá y ojalá que podamos encontrar con todos ustedes Valeria una pregunta buenas noches buenas noches esto va a ser en español o va a ser en inglés no todo lo que hacemos nosotros está en español solo que el boleto recién se hizo hoy día yo lo hice entonces no lo pude traducir porque no me daba tiempo yo me imagino que va a estar en creol va a haber en creol va a haber en portugués y en español por supuesto vamos a tener tres cuartos diferentes con todos los idiomas y yo cuando yo mando la invitación va a estar en español entonces toda la información que yo mando va a estar completamente en español entonces no tienen que leer nada en inglés bueno ojalá y nos podamos conocer en persona los espero a todos allí estaré encantada de recibirlos y de seguir compartiendo con ustedes así que tengan una excelente noche y nos vemos pronto gracias buenas noches muchas gracias gracias feliz noche a todos feliz noche excelente bye